Tanto la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, como la Selección Mexicana de Fútbol, le dieron la bienvenida a Javier Aguirre por ser el nuevo entrenador del equipo. El, Vasco, en su tercera aventura a bordo del barco mexicano, contará con el, Kaiser, Rafael Márquez, como auxiliar técnico rumbo a la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre como director técnico y Rafael Márquez como su auxiliar se integran al proyecto 2030 de la Selección Nacional Mayor. Experiencia y liderazgo para consolidar nuestra mejor versión para el Mundial 2026 y con la mira puesta en el Mundial 2030, informó la FemexFút. La experiencia de Javier Aguirre, la trayectoria de Rafa, Márquez y el liderazgo probado a nivel mundial de ambos juntos en la Selección Nacional de México con miras al 2026 y en el proyecto 2030. ¿Cómo no ilusionarnos? Bienvenidos, publicó la Selección Mexicana. Al ser oficial el retorno del, Vasco, a la Selección Nacional, el polémico periodista de Tudn, David Fekhausen, cuestionó a la FemexFút por ir tras Javier Aguirre, a quien considera una apuesta vieja para el tri. ¿Esa es la revolución que Juan Carlos Rodríguez prometía en el fútbol mexicano? ¿No? Javier Aguirre es una apuesta vieja que no corresponde a lo que este fútbol perseguía como sueño, sentenció. En cambio, destacó la llegada de Rafa, Márquez, como auxiliar técnico, aunque puso en el aire su permanencia hasta el 2030, año en el que, según la Federación, estaría como entrenador de México. La FMF fue por la fácil Javier Aguirre. Y la verdad, no hay forma de creerles que Rafael Márquez será el entrenador del 2030, lanzó en otra publicación.